Queridos amigos, fue presentado oficialmente como reina de Santa Cruz, Valeria Igasi, es la nueva reina a ser coronada el próximo 23 de septiembre en el Parque El Arenal. En compañía, junto a las reinas de las ciudadelas de diferentes distritos de la ciudad, el alcalde hizo oficialmente la presentación de las reinas. Este reinado ya es una tradición en Santa Cruz y fue promovido, fue creado por Pipo Galarza, hemos conversado con Sarita Mancilla, secretaria municipal de Cultura, asimismo conversamos con el alcalde Johnny Fernández, quien compartió unos instantes con la Miss Distrito 7 y también con la presidente del Consejo Municipal. Muchas gracias por la entrevista, estamos realmente muy contentos porque ha sido una tarde así llena de alegría, llena de emociones, estuvimos con la reina de Santa Cruz y por supuesto ahora también con Ashley, la Miss Distrito 7 y eso para nosotros es importante que aquí desde el municipio, desde este ambiente tan lindo donde recibimos a las reinas todos los años y seguir compartiendo con ellas porque la mujer representa eso, no solamente la belleza, sino lo que es un distrito, esa mujer pujante, valiente, cariñosa, buena amiga, jovial, que está siempre ahí atenta a todo lo que, en realidad todo lo que necesitamos. Entonces, feliz de compartir, sigan adelante, tengamos un festejo maravilloso este septiembre, más aún ahora que tienen a su reina, su Miss, ustedes del Distrito 7, disfruten, es un mes, eso, para dar gracias a Dios por todo lo que hasta ahora se ha logrado, porque de eso hay que recordar, nadie dijo que era fácil y sin embargo, todo lo que cuesta uno aprecia y le da mucho más valor. Así que festejemos todos los distritos con mucha alegría este nuestro mes de septiembre. Y yo le paso la voz aquí a Ashley. Soy Ashley Pereira, vengo representando al Distrito 7, muy agradecida, la verdad, con la invitación por hacernos aquí estar presente en la presentación de la reina de Santa Cruz. ¿Qué le parece la reina de Santa Cruz? Mucha reinangas. Belleza, buen carácter, buen corazón, alegre, sobre todo comprometida con la villa. Vamos a hacer mucho trabajo. Estamos que ir ahora a inaugurar alimento en el tres pasos al frente de programación. ¡Felicidades de la villa! La verdad, muy agradecido, la verdad, de compartir este momento con bien, muy alegre. Y la verdad, muy agradecido, la verdad, además de ir a una cosa que sea el día, de скорote, y la verdad, la verdad. Y antes, empezaremos a inaugurar tylko einen statistik, ¡Felicidades de la villa! ¡Felicidades de la villa! ¡Felicidades de la cumplea illness que en su Việtação! ¡Felicidades de la villa! ¡Felicidades de la archive! ¡Muy alegre aquí acompañando a nuestro alcalde municipal con la presentación de nuestra representante cruceña de nuestro aniversario de Santa Cruz. Estamos felices de poder compartir este momento con ella como Presidenta del Consejo Municipal, como mujer también. Me siento orgullosa de que nos represente esta señorita que se ve que tiene las capacidades para poder representar. Decirles que trabajemos unidos, que llevemos en alto nuestra verde, blanco y verde, que siempre hagamos respetar nuestro símbolo cruceño. ¡Muy alegre aquí! ¡Muy alegre aquí!